Continuamos con el siguiente grupo que ya lo estoy viendo aquí preparado, todas vestidas de rojo. Ellas son Azukita Dance, que aparte de llamarse así es el nombre de la escuela de baile donde están ellas, situado en terraza, si no me equivoco. Situado en terraza y nos van a presentar una coreografía de bachata pero lady style, solamente chica, sin el chico, ¿ok? Espero que lo disfrutéis y aquí viene Azukita Dance. Tomando el autobús en un diciembre a mi vida llegas tú, la niña que tantas veces yo había soñado y como un loco cada noche he deseado. Fui y me acerqué y sin pensarlo fijamente te miré, no tuviste que decirme una palabra, tus ojos delataron cuanto te gustaba. Y nos mirábamos deseándonos locos por mordernos lentamente y desde ese momento hasta el día de hoy es algo espiritual con solo verte. ¿Por qué tan solita? Si tú eres todo lo que mi alma necesita, dame tu amor para besarte en tu boquita, dime que si veré de nuevo esa sonrisa. Nunca estarás solita, nunca estarás solita, aunque se hunda la tierra mi princesita, aunque en la Antártica ya pronto se derrita, yo no me muevo de tu lado señorita. Nunca estarás solita, nunca estarás solita, nunca estarás solita, nunca te dejaré y aunque un día tú me rechaces ahí estaré, recordándote las cosas que vivimos, las locuras que los dos hicimos.